...entre meses sopa de marisco y merluz al horno para Nochebuena... ...menestra y cordero para Navidad... ...todo ello acompañado de refrescos, sidra y de dulces y postres típicos de estas fechas... ...de esta forma celebrarán la Navidad más de 120 transeúntes... ...que son los que se espera que acudan... ...cada uno de estos días al comedor de la Asociación Lionesa de la Caridad... ...que de esta forma cumple una tradición que se lleva desarrollando en León... ...desde hace 106 años. Lo que echaran de menos será, aunque ya algunos se estarán acostumbrados... ...es la falta de un hogar, que es lo que valoramos el resto en esta época... ...pero bueno, eso no se lo podemos dar, pero le damos lo más posible, lo más aproximado. Aún así, el objetivo es hacer que para las personas con menos recursos... ...estas fechas sean lo más parecidas a la forma que tienen de celebrarlas... ...el resto de los leoneses. Una sociedad cada vez más involucrada con la ayuda solidaria... ...ante la reducción de las aportaciones públicas. Las donaciones privadas son ya la primera fuente de ingresos de esta asociación... ...que ha atendido a lo largo del año a más de 1.700 personas. Aumentado el número de donaciones, no ya sólo de dinero, sino de alimentos, etcétera, etcétera. Yo creo que se ha compensado con lo que puede haber sido una bajada de subvenciones... ...en este momento el 53% ya es de donativos, socios, etcétera, etcétera. O sea, ya las subvenciones han bajado del 50%. El perfil ha variado en los últimos años, sobre todo desde 2011... ...cuando los salones de esta asociación vieron cómo se llenaban de personas necesitadas... ...ante el boom de la crisis. Con gente que vive en un albergue, por ejemplo, o en una habitación realquilada, etcétera, etcétera... ...no tiene ninguna prestación, salvo el colectivo de los que tenemos aquí... ...que son los más fijos de todos los años, que son los que tienen una presión muy pequeña... ...tienen para poder dormir, pero no tienen para comer. Desde aquel 2011 la cifra de usuarios aumenta, pero no de forma significativa... ...aunque el grueso de las personas atendidas siguen siendo los mismos desde hace años. Toda crisis tiene luego una cola que dura varios años en normalizarse. O sea que aunque vaya bien el año 2013, que no lo sabemos, pero va a seguir subiendo seguramente. Esta Navidad los usuarios podrán disfrutar de estos menús especiales... ...gracias al trabajo de parte de los 80 voluntarios de la Asociación Leonesa de la Caridad... ...que colaboran con el centro. Además se atiende también a tres mujeres víctimas de malos tratos y a sus cuatro hijos.